Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dieron auto de formal prisión contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala por los delitos de homicidio calificado en agravio de seis personas en relación a los hechos del 26 y del 27 de septiembre. Abarca se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social Nº 1 del Altiplano. Cabe mencionar que como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por personal de la Fiscalía General de Guerrero, se vinculan a 33 personas con los hechos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.